Te doy la bienvenida a esta relajación profunda del cuerpo a través del poder de la autosugestión. Recuerda que puedes descargarla en mi página web anabelotero.com. Estírate allá donde estés, en la posición más cómoda posible. Se puede ser separando ligeramente las piernas entre sí, separando los brazos ligeramente del tronco y colocando las palmas de las manos boca arriba. Ahora, deja que tu respiración fluya de forma natural, espontánea y sin esfuerzo. Como un bebé cuando duerme. Que respiras suave, pero a la vez profundo. Siente como cada respiración tiene el poder de relajar una porción más de tu cuerpo, dejándolo calmado, pesado y denso. Vamos a realizar una relajación del cuerpo utilizando el poder de nuestra mente para relajar nuestro cuerpo físico a través de órdenes mentales. Simplemente repetirás mentalmente después de mí las distintas instrucciones que voy a ir dando. Ahora vamos a iniciar esta sesión diciendo mentalmente. Voy a practicar la relajación profunda del cuerpo y la mente. Voy a practicar la relajación profunda del cuerpo y la mente. Voy a practicar la relajación profunda del cuerpo y la mente. Lleva tu atención hacia tus pies. Y después de mí repite. Yo relajo mis pies. Yo relajo mis pies. Mis pies están relajados. Y siente como tus pies se relajan por completo al enviar esa orden mental. Se aflojan. Y ahora son pesados y densos. Y caen hacia la tierra. Lleva tu atención a tus pies. Yo relajo mis pies. Yo relajo mis piernas. Mis piernas están relajadas. Y sientes. Y siente esa relajación en tus pies. Y tus pies. Lleva tu atención a tus caderas y a tus glúteos. Yo relajo mis caderas y mis glúteos. Yo relajo mis caderas y mis glúteos. Mis caderas y mis glúteos están relajados. Lleva tu atención ahora a tu abdomen. Yo relajo mi abdomen. Yo relajo mi abdomen. Mi abdomen está relajado. Y siente como tu abdomen. Yo relajo mi abdomen. Yo relajo mi abdomen. Mi abdomen está relajado. Ahora lleva la atención a toda tu espalda. Desde la base de la columna hasta la inserción con el cráneo. Yo relajo toda mi espalda. Yo relajo toda mi espalda. Toda mi espalda está relajada. Y siente todo tu tronco y tus piernas totalmente relajados. Sueltos. Suaves. Lleva tu atención ahora hacia tus brazos. Yo relajo mis brazos. Mis brazos están relajados. Ahora tus manos. Yo relajo mis manos. Yo relajo mis manos. Mis manos están relajadas. Ahora lleva tu atención hacia tus brazos. Yo relajo mis manos. Yo relajo mis manos. Mis mis manos. Mis hombros están relajados. Yo relajo mi cuello y mi mandíbula. Yo relajo mi cuello y mi mandíbula. Mi cuello y mi mandíbula. Están relajados. Ahora lleva tu atención hacia el rostro. Yo relajo todo mi rostro. Yo relajo todo mi rostro. Todo mi rostro está relajado. Y siente como las facciones de tu rostro se suavizan. Yo relajo mi cráneo. Yo relajo mi cráneo. Mi cráneo está relajado. Yo relajo todo mi cuerpo. Yo relajo todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo está relajado. Cuerpo en silencio. Mente en silencio. Shavasana. Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora si lo deseas, vamos a empezar a despertar el cuerpo de esta relajación. Tomando varias respiraciones profundas y refrescantes. Y con cada inhalación sientes que tu cuerpo se despierta un poco más. Empiezas a mover los pies, luego las manos. Y poco a poco llevas tus brazos por encima de la cabeza haciendo un gran estiramiento. Y seguidamente te vas a girar hacia el lado derecho para quedarte unos instantes en posición fetal y buscar tres cosas por las que dar las gracias hoy. Y cuando termines, te incorporas. Siéntate con las piernas cruzadas, espalda erguida. Manos en el centro del pecho. Inhala profundo. Exhala. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión de relajación profunda. Recuerda que puedes descargarla en mi página web. Y si te ha gustado, me encantaría saber de ti en los comentarios. Y que le dieras me gusta para hacérmelo saber. Y como no, te animo a que te suscribas para no perderte en ninguna sesión futura. Un abrazo y hasta muy pronto.